El partido ahora El partido tiene que estar Arriba Stronger 4 vs. Bolívar 4-4 terminó Superclásico Paseño Lo que tuvo es un gran espectáculo Madre mía Pero como no van a ver 8 goles después de Semejante recibimiento Que locura No me canso de ver esto Dios mío la entrada es una Es una locura total Wow Impresionante Espectacular 5 estrellas Dejate de joder No tiene absolutamente nada que envidiarle a ningún superclásico europeo Dios Que gran recibimiento Inclusive con cantantes No, no, no Esto es otro level No, brother Que fiesta Que espectáculo Comenzó Comenzó Por qué no Benji Price No sé por qué Pero a mí me emocionan mucho las tapadas No soy arquero Pero no sé Cuando veo un buen arquero Los festejo ¡Hostia! Ahí tiene El portero Creo que las tapadas deberíamos gritarlas también No sé por qué Pero Uy, qué bombazo Uy, qué bombazo Oh, pasó al lado Ey, ey, ey No te distraigas Mirá enfrente Bueno, la barrera Estuvo ahí De un solo hombre Y muy desconcentrado 1 a 0 Hostia Buen cabezazo Vamos Tiene los colores del guaraní Bolívar es el de azul, ¿no? O sea, celeste Uy, qué buen Es penal 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 Sí, señor Penal O piletazo ¿Hay bar aquí? Sí, seguro que hay bar Toma carrerilla Y... ¡Cool! 2 a 0 Para The Stranger Destruyendo El Super Clásico Bien pateado Cruzado Totalmente Palo cambiado Muy bien Apunta Le pega Y... ¡Qué golazo! Rompió La escuadra Hostia, tío Limpió De telaraña En la esquina De los 3 a 0 Dios Limpió Las telarañas De la esquina De la escuadra Madre mía Al ángulo Gol A colocar 3 a 1 Vamos, vamos A agarrar el balón Dale que todavía Esto no se terminó Dale que todavía Esto no se acabó Gol 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 Paso Vamos Vamos Celeste Cueste Lo que Cueste Portero Benji Price Dice que no Remate De media Distancia Dice que no Tiro libre De muy lejos Portero Dice que no Le pega Un rebote Otro rebote La manda al punto penal Y A lo jalar Y Gol de rebote 3 a 2 Dios No me digas Madre mía 3 a 2 Que partidazo Hola Ya Tío Vámonos Vámonos Cabrón Mira Lo jalan Toma ya Adentro 3 a 2 Que super clásico Loco Increíble Está ganando 3 a 0 Lo van a empatar Te lo van a dar vuelta En serio Danza ahí Lo es Al Que Anjo Caco Está pasando 3 a 3 Que locura No No Arrollador Cherrolet Oh My Fucking God Bumba Tomano No Tremendo Tremendo Super clásico Bolívar Versus Stronger 3 a 3 Que épico Partido Dejate de Joder No me digan Que iban a buscar En el cuarto Ahora Otro Cabezazo Siempre dicen Que dos cabezas En el área Es gol Esta vez no fue Cabeza Cabeza Y ahora Si que se dio Dios Y lo da vuelta 4 a 3 Que épica Fackle Remontada Dios Que remontada Que locura Pero Que estamos Viendo Bolívar Bolívar A dormir Anony Anony 4 3 Uy Amarilla ¿Por qué amarilla? No me digan Que le va a sacar Amarilla Si siendo Que abajo Tiene un montón De vestimentas Que es raro Eso Que te saquen Amarilla Aún teniendo Cosas Debajo Eso es algo Que no me gusta Bastante Extraño En la época Donde los jugadores Se desnudaban Prácticamente Y no habían Tarjetas Una cagada Ok The Stranger Intenta Cabeza ¡Epa! Le dio la mano Le dio la mano Penal 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 Gente Lo siento No hay nada Que discutir Penal Aso 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 ¿Qué le pasa a ese? Pero si es penal No hay nada Que discutir Es penal Patea Y ¡Nimbo! Paso al medio 4 a 4 Paz maya 4 a 4 8 goles Tremendo Superclásico Déjate de joder Bro ¿Querés gritar gol? Anda Bolivia A mirar el Superclásico ¡Madre mía! 4 a 4 La Glorosia La Gloriosa Ultra Sur ¡Eh! Hijo de Trabajadora sexual Hay muchos ahí Quiero ir ahí Quiero conocer A esas madres ¡Ja ja 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 ja! ¡Dios! Superclásico Madre mía Jati joder Que pa' que locura Que locura Fue esa gente No 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 Esto es Paro Cardiaco ¡Dios! Fútbol oleano Madre mía Creo que voy a empezar A ver el fútbol oleano Porque es una locura El recibimiento Es una locura Bro No 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 Dejate de joder Bro Que increíble Mira hasta me emociones Que muchísimos goles Boludo Increíble El recibimiento El recibimiento Es para encuadrarlo ¿Viste? Para encuadrarlo Porque la verdad Que es una locura Que increíble 20 22 Madre mía Bueno Si te gustó Y has algo que tienes que hacer Dejar tu like Suscribirte Y dejar en la caja Los comentarios Super comentario Super chido Ahí sobre Que otro partido Quieres que video reaccionemos Y la verdad Que lo vamos a hacer Si es que Youtube No me lo baje Y no me lo borra el video Porque la verdad Que subo video A diarios Y los días Que parecen Que no estoy subiendo video Mentira En realidad Lo he subido Y me lo han bloqueado Literalmente La pinche madre Nosotros vamos a seguir Grabando como siempre Así que Nada Dejen aquí en la caja Los comentarios Super comentario Super chido Suscribirse Dejen su like Y nos vemos En un próximo video Y suscríbete Se despide Santa Vic